Aquí nunca han comprado un carro usado, ¿verdad? Es puro nuevo, porque si se hubieran acostumbrado a comprar un carro usado, un servidor que está comprado, aunque el modelo y el vehículo tenga un precio mercado libre o librito de los vehículos, a la realidad cuando tú vas y si ese vehículo tiene el doble de kilometraje, baja el precio. Si el motor ya está pasando aceite, tiene otro precio. Si el motor, tanto, ¿cuánto le cuesta? Tanto. Y todo esto se le va descontando al vehículo. Y si además un vehículo tarda más de un año parado, se echa a perder toda lo que es la situación. Tal parece de verdad que nunca han comprado un vehículo usado. Esas son las dos. ¿Cómo mienten? Y no deberían de mentir, porque una de sus primicias es no mentir. Y ustedes usan la mentira, una espada, y le vienen a decir a teniente que bueno. Déjenme decirles que son 120 vehículos. Aquí hablan de 500, de 400. Pónganse a leer y les digan. De verdad, ¿eh? Ahí está la gaceta. O sea, no tiene que ir muy lejos, ¿verdad? Ahí está la gaceta. Son 120 vehículos. Por ejemplo, hablan de Bocho. Sí, cierto. Es un polvo que se da. Modelo 1991, color amarillo. Precio de valor, 1.602 pesos. ¿Saben por qué? Porque no sirve. Lo que están vendiendo prácticamente es el fierro. Eso es lo que se está vendiendo. Hay un auto Ford. Modelo 1982, color net. Precio de valor, 5.340 pesos. Y se vende como fierro. Si ni siquiera se ofrece como vehículo, porque si no, te pueden demandar por venderles algo que no sirve. Una pick-up, Daxon modelo, 1.981, color blanco. Precio de valor, 1.335 pesos como fierro viejo. Pretenden hacerle querer al pueblo de Veracruz que un Bocho, un Topaz y un Daxon son indispensables para el Estado de Veracruz. Cuando ahí están, arrumbados, saliendo de la mares encima del fierro. Y por cierto, estos vehículos ya no se sienten, ¿eh? Porque superan más de 20 años. Así que, en todo caso, yo les interesaría hacer un excursor. Vamos a quitar la maquinaria y van a ver que si es que no nos ha llegado una culebra y esté viviendo de los ganas. Así que, verificen por favor la información antes de venirse a parar aquí en esta tribuna y decir mentiras y mentiras al pueblo de Veracruz. Se están fallando al pueblo. Mienten. Y saben mentir muy bien. Y mienten con todos los dientes, ¿eh? Así que, y además les voy a decir algo. La solicitud de la venta de la maquinaria fue desde el 2017. Que se haya tardado el procedimiento de la selección, el avalúo, y luego Cepiplan, que es quien se carga de hacer eso, haya tardado más de año o dos meses. Ese es otro momento. Pero desde el año 2017 se solicitó la venta de este fierro viejo, como que es la venta. Muchos de ustedes aquí solicitaron maquinaria a la acción y los fierros que sí funcionaban, se les prestó. Y si estoy mintiendo que alguien estuvo aquí y dice que si no es cierto que el gobierno del Estado pudo haberle participado maquinaria que sí funcionaban. Así que, yo convoco a mis compañeros diputados a que honre su principio como partido y no ambienten con todos los dientes. Por cuanto, diputada.